¡Suscríbete al canal! Espero que no fumes cerca de su hija. Hábleme de Alice. ¿Quién es Alice? La conversación es limitada. Tiene 7 años. Ah, la lena que desapareció. Para retomé el juego este que es algo bizarro de un detective. Es una edad muy mala, así que se encarga la niñera. Está por aquí. En algún lado. ¿Dónde estuvo anoche? ¿En serio? ¿Este tipo desapareció a una hija de 7 años y no se dio cuenta? Los impuestos pagan sus dueldos. También pagan los calabozos y lanzar el interrogatorio. No. No. No esconderán por mí. Es una tienda de bellas artes. Cerillas. Si... Bueno. Supongo que con la guille. No. ¿Algo más que le puedo preguntar? No. Voy a venir a su casa. Por ahí mismo. Ver de plástico. Un teléfono ¿Por qué es raro eso para un teléfono? Ático El mate de solvente se cayó al ceder el estante No queda mucho Bueno, no lo pude agarrar Cajas Sueños rotos, vean Aparecen bastante pesadas, voy a dejar bien inconsciente Una lámpara rota Solo se le ha quemado la bombilla Cajas ¿Va cambiando o qué? No sé Bajo de vuelta La visión de la niña ¿Y esto? No tiene cara, esto es medio creepy Esto podría ser un dibujo lastrosospechoso Una orden de búsqueda y captura con un dibujo de anena de 7 años Ah, yo con 5 más, ok Yo veo 4 Polígrafos Ultravioleta Un subrayador ultravioleta Cajones Calcetines de rosas ¿Puedes hablar con Teddy? ¿Te imaginas? ¿Te responde o le hablas al oso? Hola, Teddy Ahora me gustaría preguntar Mi niño desaparecido Está llorando Pensé que fumaba Tienes que encontrarla Tienes que encontrarla Adiós No me sirve de nada la señora Lo vemos No puedo caminar, ¿no? No, no Friqueando, ok El cuadro La niñera Esta niñi Está malcriada ¿Qué hace la niñera en el territorio principal? Nada sospechoso ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para los... ¿Qué? Jones es eso Jones Ah No hace falta el plural Siempre hay un momento para la gramática Jajaja Jaja Juanita A qué me pide Piscor abierto Estás solas Dejo 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 No sugerrano A dios A Parece muy buena educación Rostar los cajones sin pre disposal La cama de agua ¡Cama de agua! Algo debajo. Una página extraña. Ocultismo para novatos. Mámeras, ¿y lo clicas? Es un prostíbulo eso, ¿no? El reloj que va a vuelo. La vuelo en un reloj. Una lámpara. Solo una endocrita le va a dar más de lo que da en un año. Bastante corrupto parece. Puede ser. ¿Qué es esa música? Una bombilla de luz o una regaleta. Para, para, para. La nena tenía un coso de luz ultravioleta. Ok, a ver. Quiero ir al estudio. ¿Cendió la llave? A ver. ¿Cómo? No. La lámpara que está arriba. La música, la música, la música. Eh, pues sí. Ok, arrancamos bien. Ah, está muy alto, me está matando a mí. La música, muy alta. Ahora. Esta. Este. Este. Ok, una puerta. Eh, ¿a dónde? Así que no, yo soy tan tonto. Me mataré sin luz. ¿Con esto? Llévate la lámpara. No sé qué hiciste, amigo. Ahora, están las linternas. Ok. Ok, va. No sirve nada. Eh. Supongo que usted es la nirera. Tiene la llave de las habitaciones, soy viniero, no criado. Si, en este caso me da la llave del estudio. Claro, da igual, aquí no hay nada incriminatorio. Ah, bueno. Portal demoníaco. Chau. ¿Y usted qué onda? ¿Sabe que arriba hay un portal maligno? Ya no, y arrestenla. Quiero presentar cargo. ¿En quién? ¿Qué? ¿Qué dijo? Menos mal que están aquí, arrestenla. ¿El portal? Este está re drogado. Un mato con un perro. Un montón de revistas. Especial... Jamonas. ¿Qué? ¿Qué? No se mandaron. ¿Qué son estos gráficos, por dios? Dame la lámpara. ¿La puedo llevar? ¿Qué hace? ¿El perro? Esta está toda bastante fea. Un cuadro de John Moons. Avocado. Si yo ni puedo, tendría un cuadro de mí misma en mi casa. Polvo. ¿Es lo mismo de las dos que antes? Bueno, pero ya tengo la alma interna. A ver. A ver algo más acá. Ah, no, no. No está nada lo de hecho. Este de arriba... ¡Hala épico! Voy a quedarme aquí de guardia, ¿no? Se cagó en las patas mi compañero. Eh... Hola. ¿La bandera? ¿Desapareció? No. 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 Me dan miedo los ríos que viven de abajo. ¡Cмов idiots! ¡Oh! ¡Venga, qui-renia! Mira! En especial le pasa algo a su par. Dejen atraparme a ver si no es por eso de retorno. Pensaba que mejor sería no levantar sus pinches para que se marchara. La clase policía garantiza en caso una linea desapareció. Herencia. Ahí sabe lo que está tramando, soy una inteligencia. Si es que admití que es un crimen caso perfecto. Pero... ... ... ... ... ... ... ¿Qué hago? Ah, claro, me lo dibujé yo, que voy a ver. ¿Cuántas horas se juega para... Dejá la mina encerrada ahí. Estaba atrapada por los clientes asiáticos siniestro, en el lado oscuro. Esta niñera estuviera loca, era muy guapa. Era muy guapa. Acá ahora que es oscura. Estaba a su hija a robarle ese dinero. Solo dicho que es una lástima. Pregunto dónde sacaría la niñera los libros de cultismo. Todo eso es un caso para otro día. Ahora tengo que averiguar qué impresión hay que rellenar para este desastre. No. No.